Y seguimos haciendo Se perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me gustas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros bien canela Que me llegan a desesperar Me encantas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú Y nadie más que tú Me encantas tú y tú y tú Me encantas tú y tú Me encantas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú Y nadie más que tú y 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 nadie más que tú Solamente tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú y tú porque yo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!